Los mil entuertos con los que se va a tropezar el rey Juan Carlos apenas pise suelo patrio. Si el emérito regresa pronto, posiblemente no lo espere un camino de rosas en el aeropuerto de Barajas. Ahora que Fiscalía ha decidido dar carpetazo limpio a las causas judiciales que durante casi dos años persiguieron al rey Juan Carlos, y que produjeran como consecuencia inmediata su salida del país, la mesa está servida y el emérito podrá evaluar en qué momento considerara conveniente su regreso a España, y la forma en cómo esto sucederá en el corto o mediano plazo. Sin embargo, hay algunas situaciones con las que el padre del rey Felipe deberá lidiar una vez que pise suelo patrio y, quizás, en medio de la expectativa que le supone su regreso tras este tiempo de ausencia, quizás no haya medido estos otros temas, y las consecuencias que deberá enfrentar tanto en lo personal como en lo familiar. Al menos ya se encuentra lidiando con uno de ellos, y tiene que ver con la interrupción del matrimonio entre la infanta Cristina y su aún esposo Iñaki Urdangarín. Finalmente, su hija ha decidido no perdonar al Vasco, y se dice que es él quien está detrás de todos los pasos que ha dado la Borbón. Ahora con la concesión de la libertad condicional para el exatleta, el rey Juan Carlos deberá guiar a su hija en su proceder, casi de forma quirúrgica para tratar que la escala de daños no ascienda a mayores. Otro de estos temas con respecto al regreso del emérito tiene que ver con su nuevo domicilio. Se sabe que su primogénita, la infanta Elena, ha adquirido un nuevo piso ubicado en el centro de Madrid cuyas características resaltan su acondicionamiento para personas con movilidad reducida, por lo que, desde medios como Ok Diario, se sospecha que la duquesa de Lugo se prepara para recibir a su padre en el corto plazo y, aunque se agradece la intención, se sabe que el rey Juan Carlos prefiere los vastos espacios. Quizás vivir en un piso no es lo suyo, vamos, el padre de la democracia, ya libre de todo pecado no podría compartir el ascensor con sus vecinos. Ni lo permite a Dios. Hablando de temas de espacio, aún no se sabe estrictamente qué opinión le merece a los reyes Felipe y Letizia, quienes han intentado mantenerse aparte de los escándalos que siempre alcanzan al rey Juan Carlos. Si el emérito decide regresar a Madrid, ¿no causaría algunas incomodidades en Casa Real? Es un tema a resolver y para ello se ha asignado a patrimonios nacionales. Ya se verá en qué queda este pequeño inconveniente. Ni qué decir de su relación con su esposa, la reina Sofía, quien permanece como miembro activo de la corona, y no se ha dispuesto a visitar al rey Juan Carlos ni una sola vez en Abu Dhabi, pero, pese a ello, es posible que el exmonarca aún no haya sopesado la opinión pública. No todo lo esperarán entre flores y vítores, pues se sabe que el estigma seguirá ahí, aunque la justicia lo haya absuelto, si se ha reconocido que ha tenido más de una acción turbia que, de no ser por su antigua condición de inviolabilidad, le habría cargado la privativa de libertad. ¿Estará preparada España para ver al exjefe de Estado regresar? ¿Estará él preparado para todo lo que vendrá con su retorno? ¿Estará preparada España para ver al exjefe de Estado regresar? ¿Estará preparada España para ver al exjefe de Estado regresar? ¿Estará preparada España para ver al exjefe de Estado regresar? ¿Estará preparada España para ver al exjefe de Estado regresar? ¿Estará preparada España para ver al exjefe de Estado regresar? ¿Estará preparada España para ver al exjefe de Estado regresar? ¿Estará preparada España para ver al exjefe de Estado regresar? ¿Estará preparada España para ver al exjefe de Estado regresar? ¿Estará preparada España para ver al exjefe de Estado regresar? ¿Estará preparada España para ver al exjefe de Estado regresar? ¿Estará preparada España para ver al exjefe de Estado regresar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!